Optimistas se muestran los comerciantes de diferentes rubros en Osorno con la reapertura de sus locales, luego que la ciudad avanzara a fase 2 del plan paso a paso para la comuna y otras 5 comunas de la provincia de Osorno. Si bien el movimiento comercial ha sido lento tras el término de la cuarentena, agradecen el hecho de poder abrir sus locales y atender de manera normal a sus clientes. Creo que hoy día ya tenemos un 90-95% de los locales funcionando y la verdad de la cosa es que pensábamos que iba a ser como la fase 2 que tuvimos anteriormente, que las ventas iban a disparar, pero fue más lento, fue más calmado. Creemos que esos días antes de la Pascua coincidió con la devolución del 10% que se le dio a la gente y las ventas estuvieron espectaculares, súper buenas, no podemos decir otra cosa. Pero ahora no fue lo mismo, ahora se ve poca gente, las ventas paulatinamente se están volviendo a lo normal. En el barrio Lynch se observa un movimiento levemente mayor al de las semanas de confinamiento, según lo indicado por el presidente de la Cámara de Comercio Sector, Mario Uribe, quien espera que los parlamentarios aprueben un tercer retiro del 10% de las AFP para que la gente, dice, pueda comprar en el siempre complicado mes de marzo. Y esperamos que en un futuro se mejoren, sea mejor, y si se llega a dar ese 10% nuevamente a la gente, ahora para marzo, que es una fecha PIC también para los uniformes escolares y todo lo que tiene que ver con los colegios, ojalá resulte ese 10% porque a nosotros que estamos ya muy mal con nuestra economía, puede que sea y sirva para una buena reactivación, porque así lo vimos la primera vez, nos ayudó harto para mantenernos y que muchos locales no se fueran, porque si no se hubiese dado ese 10%, quizás ya muchos habrían quebrado ya. Uribe destaca que se observa más movimiento de personas en las calles que en días de cuarentena, y que esperan que esto se traduzca en mejores ventas para todo el comercio local, especialmente los del barrio Patricio Lynch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!